Gracias, somos Arau, venimos de Francia, hablamos muy mal español, gracias a todos por ayudarnos. Estamos muy felices de estar en Colombia, es la primera fecha de la fira y gracias por venir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!